Hoy instaladas pero sin uso durante varios años, a contar de este 2020, estas catenarias en Avenida Pedro Món serán utilizadas por el servicio de trolebuces, como parte del acuerdo logrado entre el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y la empresa Trolebuces de Chile S.A., que fija las condiciones de operación y financiamiento de los troles durante los próximos cinco años, con posibilidad de extenderlo a dos más. Y el acuerdo consiste en operar dos servicios, el 801 y 802, ampliar un recorrido por Pedro Món, se mantienen las tarifas, se aumenta el subsidio justamente por el aumento de recorrido y de nuevos servicios, y se asegura este subsidio por un periodo de cinco años más dos, extensible hasta siete años. La iniciativa establece un subsidio máximo anual de 322 millones de pesos y fracción, que en la actualidad llega a cerca de 226 millones para el operador. Además, las tarifas actuales se mantendrán en 300 pesos general y 100 pesos escolar, pero pueden ser reajustadas conforme a un polinomio, ya que la empresa se rija a contar de este año bajo los parámetros de transporte público ante el panel de expertos que autoriza el uso del subsidio. El aumento de subsidio te permite, digamos, iniciar este nuevo recorrido por la avenida Pedro Món, cubriendo nuestro aumento de costos operacionales. Pero obviamente al entrar a este nuevo recorrido va a haber un aumento de pasajeros, una mayor demanda que va a tomar el servicio de trole buses, y la suma de ambas cosas, del subsidio más la nueva cantidad de pasajeros, va a permitir un mejor flujo de ingresos operacionales, y a través de esos mejores ingresos uno va a tener más disponibilidad de recursos para nuestras inversiones, incluso para que haya quizás alguna pequeña rentabilidad para los propietarios. El acuerdo, cuyo documento debiera quedar establecido durante febrero y tramitarse en los diversos estamentos estatales desde el 1 de marzo, establece que la empresa operará los servicios 801 por Pedro Món y 802 por Avenida Colón. Ambos tramos entre las 7 de la mañana y las 21.59 horas, de lunes a sábado. Asimismo, aumentará la flota de 26 a 30 trole buses, ya contándose con las cuatro nuevas máquinas correspondientes al mismo modelo de las últimas que se incorporaron. Cambio de recorrido no va a haber, se incorpora trole, ahí están las catenarias puestas, por lo tanto, troles deberíamos empezar a definir ya esto a contar del 1 de marzo. La recuperación de los trole buses es parte de nuestra esencia, al igual que el compromiso del gobierno con los ascensores, que partieron del primer gobierno del presidente Viñera y esperamos concluir en el segundo. El llamado es a la recuperación del patrimonio, a la conservación del mismo y a sentirnos orgullosos de los trole buses, por tanto, hoy día se ha abierto una nueva ventana por 7 años, donde vamos a tener certeza del servicio. La flota de 30 vehículos también presentará mejoras en su equipamiento tecnológico, como GPS, letrero LED con información del recorrido y anuncio de paradas, entre otros, esperándose iniciar el nuevo servicio para Avenida Pedro Món durante el mes de marzo de este año. ¡Gracias!